3, 2, 1, tiempo 2, 2, 1 y demek ¡Eso, dos, uno, tiempo! ¡Eso, dos, uno, tiempo! Me toco un rinoceronte como eco porque te piste Es una clase que no puedes, nene Hablamos de palabras, te entrenas con miedos, ven En Venezuela, como tú dices, nene más flow que tu abuela En Venezuela, hablamos de palabras, pido el micro, te dejo un game, no ven ¿Quieres competir en si de mierda? La asco, si de mierda, como tú, lo mastigo, el estuvo, no acabas Se me traba y se me cae la baba y sigo a mi hijo, pero sigo consigo Te digo, y si te explico, no consigo, y si te entiendo lo que me estás contando Dame la base, te quito de media, vamos a hacer que yo se fin, ven ¡Demba! 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 ¡Gracias por ver el video!